Muy buenas a todos, Ejel. Y estamos. En Star Wars Season, feliz o minera del town. ¿Por qué este tío lo está regando? ¡Ay, que ya viene, míralo! ¡Míralo! ¡Qué grande, Aguar! ¡Qué grande eres! ¡Claro que sí! Oye, y no me pide nada a cambio, qué raro. Bueno, me parece guay. Pero es que esto no está como muy roto. Bueno, el poder pedirle que haga esas cosas y... ¡Ale, yo me voy! Que me parece perfecto, vamos. Al menos hoy se va a regar las cosas. ¿Regará todo? Eso tampoco lo sé. Está demasiado roto, no creo que lo riegue todo. Bueno, por ahora está dándole caña, ¿eh? Vale, me parece perfecto. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, no me voy a quejar, desde luego. O sea, me parece perfecto. Vale, y esto. Vale. ¡Míralo, eh, puñetero! Y cuando acabes con esto, sigues para abajo. Durante tres días vas a estar haciendo esto. Insisto, está muy roto. Claro que falta eso. ¿Y ahora? Madre mía, agua, eres el mejor. Así que no soy muy bueno. Eh... ¡Sigue así! Pobrecito, tío. Me da mucha pena. Quedan tres días, vale. Hostia, pero entonces puedes no dedicarte a hacer nada en la ranja. Una vez que tienes... Hay vaquitas aquí. Una vez que lo tienes subido, puedes dedicarte a no hacer nada. Que lo hagan todo, ¿sabes? Está un poco roto eso, ¿no? O me lo parece a mí, vamos. Yo me meto aquí a ver si hay algo. Vale. Totales a las diez cuando empiece el evento. ¡Oh, uva! No lo había visto. Vale, poca cosa por aquí. Entonces, la idea es ir entrenándolo en algo en concreto. Voy impulsando por si acaso hay cosas. Porque luego las pelotas esas... Es que las hago sin querer. Pum, chin, pum, chin. ¿Aquí era donde encontramos uno o no? Iglesia. Vale, pues son las diez, vámonos. Vamos a ver el festival porque no tenemos vacas. ¡Hostia, qué vacata! ¡Vacata! Vale. ¡Oh! ¡Waifu! Bueno, eso puede criarte rodeado de animales desde edad muy temprana. Hay niños que nunca han tocado un perro ni un gato porque sus padres no soportan las mascotas. ¡Ah, no le puedo dar nada! Vale, pues nada. Vale, producen leche, así que suelen ser muy apreciados. Vale. Vale. Tienen su aspecto robusto, la aspereza de su piel, su corazón moteada. Sus ojos vacíos, hombre, vacíos. Vale. Me ha empezado a tolerar bien la leche. Antes lo odiaba, pero ahora me sabe muy bien. Son muy buenas, además de bonitas. ¡Oh! Se ven muy sanas y robustas. ¿Cuál crees tú que es la mejor vaca? Tiene que tener un vaso de leche todos los días. Me encanta la mirada perdida que ponen mientras comen. Si no me pasa por encima, ¿me aplastaría como una tortita? Sí. Todas las veces no van a participar. Cuando le pregunté por qué al abuelo mencionaba algo sobre la imparcialidad. Hostia, el abuelo está enfadado, ¿eh? ¡Están todos comprados! Bueno, a ver. Voy a escoger ya la banda, pero hay algo que quiero recordarte. Asegurte dejar algo de espacio en tu mochila por si ganas. No tengo... No voy a participar, señor. O sea, no voy a participar. No tengo vaca. Mmm... ¡Qué bonitas son! Son gigantes, ¿eh? La vida. Son enormes. Mmm... El festival de la vaca ha sido todo un éxito. Vale. Vale, perfecto. Pues ya está. Tú dices algo nuevo. Bueno, yo creo que yo también me alegro. Qué bien que me lo ha pasado hoy. Bueno, bien. Tengo temprano tendremos que tener... Tendremos que tener vacas. Agua, ¿cómo vas? Que lo has regado todo, animal. Te vas ya para casa. Bien hecho. Sigue así. Grande. Esto es esclavismo en mi pueblo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ole! Vale. Entonces, hoy deberían darme ya... En principio. Puede ser. A ver. Sí. Pilla. Es que, tío... Madre de Dios. Siempre hay una cantidad de cosas. Agua, ¿dónde estás? Ya estoy exigiéndole y todo. Agua, ¿dónde estás? Ahí estás. Ya escucha el turrín. Ahí estamos. Tú riega. Agua. Haces bien. O sea, conforme más van entrenando en una tarea, mejor son. Por lo que ha dado a entender, ¿no? ¿Esto no ha regado de agua? Yo te lo dejo ahí. Vale. Oh, hay un correo. Ahora voy. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Y vamos. Bien. Buf. Qué de cosas. Vale. Por aquí. Nuevo producto en el bazar. Buen estofado o arroz con curry picante. Pues ahora podemos hacerle con nuestra práctica olla. Supongo que debería pillar las cosas esas, ¿no? Lo que es los utensilios, básicamente. Creo que sí que debería pillarlos. Pero bueno. A ver. Aunque no cocine, pues yo qué sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué no habéis puesto huevo, tío? ¿Pero no habéis comido? ¿No os he sacado? ¿Puede ser? A lo mejor no las he sacado. Es posible. ¿Salís o qué? Ahí está. Vale. He escuchado a Pene más corriendo, pero no sé dónde está. ¿Está por debajo, pues, o qué? Pin, 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 pin. No lo veo por aquí. Pero lo he escuchado correr cerca, tío. No tan lejos. Ah, aquí estamos. Vale. Oye, pues, va haciendo, ¿eh? Va a su rollo, pero... Nada mal. La verdad es que mola, tío. Como digo, me parece que está un poco roto esto. Pero bueno. Cerrado jueves. Es lunes, así. Y bien. ¿Vale? Vámonos. Vámonos. Vale. Voy a entrar las uvas. Hostia, pues ahora puedo regarla de Cristo. A ver. Es lunes. Popón. Y esto está cerrado también. Bueno. Deja de pasar. Vale. ¿Qué mejoro? ¿Puedo mejorar, por ejemplo, el martillo a oro y podemos pasar por las piedras aquellas que no podemos pasar a la izquierda? Por curiosidad. Pero son 3.000, ¿eh? Pero bueno. Vale. ¿Por qué no? Probemos. Antes de eso. Bueno, esto lo puedo hacer luego. Para probar cómo es la regadera esta. Joder, chaval. Va a estar guay. Bien. Mejora herramientas. Hombre, la azada estaría interesante también, ¿eh? Porque solo puedo dar cobre. O sea, que de momento caca. Vale. Dos días. 3.000, tío. Es que es mucho dinero. El hacha no puedo. Y la ojo tampoco. Y la caña tampoco. Mira, me voy a hacer esta de oro. Sí. Ahora está a nivel 2, está a nivel 3, está a nivel 4. Sí. Vale. Son 3.000, tío. Es que estoy gastando pasta. Como un animal. Lo que no veo muy normal es que te pidan un solo ore. Como que lo veo raro, ¿sabes? Es como muy poco. Pero bueno. Bien. ¿Has acabado de regar, jefe? No. Vale. Si yo hago así, ¿qué? Vale. No es todo entero. Uh, pero me gasta 10 de energía, ¿eh? Vale. Hostia, qué mal he hecho. Bueno, ahora sí está guay. A ver, está guay porque vamos a acabar esto de regarlo en un momento, tío. Vale. En principio estás, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Qué vas a hacer? Ah, vale. Eh... Mañana hace falta que trabajes más. Ahora he terminado. Pobrecito, tío, que me da pena. ¿Cómo está? O sea, vamos a tenerlo esclavizado tampoco. Vale, vámonos. ¿Qué hay aquí? Hoy nada, mañana cae. Ni idea. Me voy a dormir directamente. De poca vergüenza tengo. Vale 1.700. Me he gastado 3.000 y he recuperado más de la mitad. Ya está mal. ¿En serio, tío? Yo quería probarla. Y justo tiene que... Tiene que llover. ¿En serio, tío? ¿Pero qué es esta suerte que tengo? Bueno. Quería probarla, ¿eh? Pues nada. Pues de momento no. Es lo que hay. Vale. Eh... Pam, 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 pam. Entonces sería aquí... Esto es curiosidad. Vale, sí. Entonces la idea sería hacer montones de 5. O sea, es que no tengo ni... No tengo nada, básicamente. O sea, de momento creo que... Poca cosa voy a hacer. A ver. Vale. Tengo que ponernos pienso. Espérate. Vale, por aquí y por aquí. Tú para adentro. Bolsa total es 34, de pienso, ¿eh? Igual tendría que comprar. Pero si es 5 por 3, tío. Bueno, veré. Uy, digo, ¿dónde está? Ya veremos. Porque entonces tendría que organizarlo de otra manera. Yo creo. Creo que sí, que debería organizarlo de otra manera, pues. Yo que precisamente me he ido a dormir tan pronto. Digo, eh, así mañana pruebo la rega de la vida. Y tenía que llover. Para ver más o menos cuánto voy a tardar de tiempo. Energía ya veo que al nivel este, al nivel máximo ese, me gasta 10. Que es un porrón, ¿eh? Es mucho. Pero bueno. Vale. Vamos, vamos para arriba, supongo que a ver a la waifu. Oye, nada mal. Primera herramienta de mitrilo, ¿eh? Nada, nada mal. Era mitrilo, ¿no? Regadera de mitrilo, exacto. Vale, el martillo lo tengo a oro. La fada a lo mejor. O el hacha. No sé, tío. No sé qué mejorar a continuación. No puedo entrar. Copón. Si me pongo aquí a regar. Los vecinos, ¿qué pensarán? Si te riego la puerta. ¿Ves? Tienes un apetito para la lectura. Es lo de siempre. Vale, toma. Topa. Perfecto. Qué raro que no haya eventos, tío, aquí dentro. Se me hace extrañísimo, ¿eh? Pero bueno, vale. Bien. ¿Y qué hago, tío? Es que ahora mismo podría ponerme a pescar y tal. Pero como que pasó un poco. Voy a dedicarme simplemente a gastar energía. Eso también es cierto. Es que voy a darle y va a salir un toco, tío. Ah, pues no. ¡Oh! Justo. Justo. Vale. Puedo dedicarme a gastar energía solo para subirlo de nivel. Pues por intentar mejorarlo. Hombre, mejorarlo ahora no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal mejorar ahora esto. Pues sería de 3 en 3 o de 4 en 4. Creo que sería de 4. Pero en una fila larga. Tú dale. Tú dale por gastar. Quiero decir, tampoco pásame. Ay, qué cansado estás. Ya, ya, ya. Venga. Dale. ¡Uh! Que te encuentres regular. Esto no nos había pasado aún. El pavo está hecho polvo. Míralo ahí arriba a la izquierda. Se está destrozado el pavo este. Pues vamos aquí al spa, ¿no? De guay. Bueno, spa. Los baños estos termales. Descanso un rato. Mira, ya está mejor. ¿Qué es un exagerado? A lo mejor ese sistema... No sé lo que pasará, ¿eh? Pero a lo mejor está hecho precisamente para que no spamees de esa manera. Para que no lo subas todo cagando leches. No sería raro, ¿no? Vale. Creo que sea algo así. Tampoco hace falta gran cosa. Vamos a pillar cosas para vender y eso. ¿Eh? ¿Cuánto es mucho? Porque de las verdes estas que me dice en la descripción, si vendes muchas, tal, tal, tal. ¿Cuánto es mucho? O sea, ¿cuánto se considera mucho? Porque llevo unas cuantas vendidas ya, ¿eh? No una, ni dos, ni tres. O sea, llevaré diez, quince... Algo así. Claro, no sé cuánto considera que es mucho. Vale. Cuando llueve no sale... Sí, sí que sale el oso. Es decir, no sale el oso, sí que sale, sí. Vale, a ver. Pues voy a vender todo esto. Bueno, primero... Vengo por aquí. Bueno, me gustaría... Sí, yo creo que voy a dormir directamente. Solo para ver el... El martillo de oro y romper las piedras esas. Que no estaría mal. O también podría dedicarme a limpiar un poco por aquí. Porque... Uf. Nivel cinco es mi trilo, creo, ¿eh? O sea, no podré. Me cago en la leche. Bueno, vámonos. Bueno, esa tía... Bueno, no, da igual. No, me he confundido yo. Vale. A dormir. Vale. A ver. Pim, 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 pim. Cómo me lo voy a gozar con mi regadera. Súper guay. A ver, ya está. Bien. Ahora sí que puedo regar. Pues haré huecos de cinco. Es que de cinco, claro. De... ¡Hostia! Pero... ¿Agua? ¿Pero qué es esta porquería? ¿Qué has hecho, tío? Ah, no, no. Ah, no, no. Está todo crecido. Pensaba que estos de aquí atrás... Estas no estaban. Y yo, pero agua. No me hagas esto. Madre de Dios, lo que voy a sacar de aquí. ¿22 días ha tardado? Pues lo plantamos... No lo partamos el día uno, sino el día dos. O sea, más de 20 días ha tardado, tío. Madre de amor hermoso. ¡Qué barbaridad! Lo que ha tardado la piña. Vale, bueno. Ah, pero que se queda ahí, compañero. ¡Ah, compañero! Que eso se queda ahí, tío. Las coles no se quedaban. ¡Hostia! Esto puede ser interesante, sí. Falta ver cuánto nos dan por las piñas, como tal. Pero puede ser muy interesante este tío. Guau, pues el próximo verano me voy a retar. Va a ser una cerdada. Lo que voy a hacer el próximo verano, entonces. A ver. ¡Pam! ¡Hala! Y aquí a nivel 2. ¡Alegría! ¡Más! ¡Madre de Dios! Es que riegas, que da gusto. ¡Pam! ¡Pam! Vale. Nivel 2. Nivel 2. Claro, es que ahora, también te digo, no puedo ver bien el tiempo que he tardado. Porque, claro, he gastado mucho tiempo recogiendo cosas. Pero, la cuestión es que ya está guay. Para que me entiendas, está muy guay. A ver. Sí. Sí. ¡10.000! ¡Vale! ¡Bien! Me parece bien. No te lo voy a negar. ¿Para qué mentirnos? Me guardo una piña. ¡Uy! Un evento. ¡Aquí ahora! ¡Pesado! Es una flor que me diste un amigo e hizo esto. Una flor preservada. No te la pierdas. Si no hubieras encontrado esa flor, nunca habríamos creado algo así. ¿O? Alguien especial. Sería fantástico darle esto cuando te declares. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale. Si quieres salir con una persona especial, primero tendrás que confesarle tus sentimientos. Para declararte a alguien, equiparte la flor preservada y entregasela. Sin embargo, no todas las confesiones de amor salen bien. Si quieres mejorar tus probabilidades de éxito, mejora el nivel de afecto de esa persona estando presentes en varios momentos de su vida. Los corazones indican el nivel de afecto de esa persona y se mostrarán tanto para hombres como para mujeres. Amigo. Hostia, pero que lo tengo aquí en herramientas. A ver. Relax aquí. Está guay esto. Sentimientos de la personalidad, primero conviene asegurarse de que el sentimiento es mutuo. Vale, guárdate. De momento guárdatelo. Oye, 10.000 nos van a dar, ¿eh? Flor preservada. Vale. Que me lo puedes dar tú. Vale. Pensaba que era una. No, no, no. Que puedo comprar la que quiera. Quiero mi martillo de oro. Vale. Tengo el martillo de oro. Ahora. Solo es la azada lo que puedo mejorar, ¿eh? El resto no. El resto no puedo mejorar nada. Bueno, mejoraré la azada. A hierro. Es una caca a hierro, pero mejor que nada. Vale. Porque es que nos van a dar 10.000 ahora, ¿sabes? Es que, mira. Esto cuesta 2.000. No es una gran maravilla. Pero me da igual, tío. Yo creo que vale la pena. A ver. Tengo el cepillo. Tengo todas estas chominas. Que esto tendré que usar a tarde o temprano. Pero bueno. Azada. Tres. De tres en tres. Bueno. No está mal tampoco, ¿eh? Todo un día solo. Vale. Ole. Vamos a darle uva. Aquí al agua. Vale. El problema es que cuesta 2.000. O sea, en realidad es que pierdes dinero, entre comillas. Pero bueno. Son mañana. Esto un espectáculo te acabará conmoviendo. Vale. Perfecto. Y ojo al martillaco, ¿eh? Vale. El problema es que gasta. Bastante energía, por ver. Vamos a ver. Claro, es que está a nivel 4, tío. No puedo romper la roca esa gigante asquerosa que tengo ahí en medio, tío. Esta roca. No puedo romperla. Gasta, ¿eh? O sea, gasta 8. Cada golpe de estos. ¡Me das 6 solo! ¡Oh, qué vergüenza tienes! Vale. Vale. Hombre, puedo intentar romper estas. No sé si a nivel 4 se romperá antes. Es que no lo vamos a ver. ¿Por romperte a ti? ¡Oh! ¡Poder de una! Vale. Entonces la idea sería, para más adelante, ¿eh? Para el otoño. Ir ampliando hacia aquí, imagino. Ir ampliando todo lo que es los cultivos y demás hacia esta zona. Tampoco quiero petarlo demasiado. Porque a ver si ahora voy a tener la regadera esta guay. Y me va a servir de poco porque tengo que regar lo que no está escrito. Y voy a acabar también perdiendo un montón de tiempo. Entonces no es plan tampoco. Estoy limpiando un poco ya que estoy. Vale, lo de las piñas no me lo esperaba yo, ¿eh? Que se quedaran ahí para volver a recogerlas, tío. ¡Uf! Lo que vamos a sacar. ¡Madre, el amor hermoso! Vale, esto está todo. Sí. Eh... Hierbajos. Toma. Vale. Venimos por aquí. Guardamos la piedra. Y eso es importante. Vale. Tengo dos de mitrilo. He dejado la azada. Ya veremos si me acuerdo de qué he dejado la azada. Mañana son los juegos artificiales. ¿Verdad o dormir? Directamente. 10.000, tío. ¡Madre del amor hermoso! 13.000. Estupendo. Vamos a guardar. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que ya os esté gustando. Pero voy a dejar un super likecito si queréis más. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Buenas! Soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Me cachis! Gracias.